¡Suscríbete al canal! 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 también han conseguido estar ahí en los puestos altos de la clasificación, yo creo que hemos conseguido muy buenos resultados en esta temporada, a nivel de Castilla y León sobre todo. Evidentemente nos falta ya el paso de las pruebas nacionales cuando vamos a competir con gente de toda España. ¿Tanto nivel hay en España que no tenemos opciones? No es que haya tanto nivel, evidentemente son clubes que tienen mucha más economía que nosotros, tienen más gente a lo mejor que nosotros y llevan más años. Nuestro objetivo, al principio era Castilla y León, luego era jugar la liga de Aragón y en algunas pruebas hemos conseguido sacar a ciertos chavales a pruebas nacionales. Con los chavales pequeños les sacamos una prueba de circuito nacional que era cerca, que era en Zaragoza, en Alfajarín, para ver qué tal se veían contra otros jugadores de otras comunidades y consiguieron ganar, o sea que no está tan lejos, pero evidentemente cuando hay chavales que están en centros de alto rendimiento y evidentemente están en Madrid, están en Oviedo, están en Alicante también y hay gente que está concentrada para sacar unos resultados y un rendimiento. Carolina Marín, evidentemente es el nombre del badminton, lo que está de moda, la campeona del mundo, es la gran referencia de este deporte y supongo que eso siempre beneficia, ¿no? Los que veis toda la vida decir, bueno, ahora se empieza a conocer, pero bueno, que haya una referencia y que se hable del badminton es importante. Se ha notado, no sé si en Soria, porque en Soria siempre ha tenido muchísimo tirón, no es precisamente un deporte nuevo. ¿Se han notado los éxitos de la Unubense? Sí, yo creo que se ha notado al nivel de que la gente ya conozca mucho más el badminton, o sea, antes muchas personas no habían visto un partido de badminton en televisión y a raíz de Carolina Marín se ha televisado badminton. Y unos cuantos además. Y unos cuantos y la gente ha visto un poco lo que es el deporte del badminton en alta competición, ver un poco cómo se juega un partido, el esfuerzo que tiene que hacer esa jugadora para ganar el partido y mucha gente se ha quedado un poco extrañada pensando que el badminton era un deporte más light, por decirlo de alguna manera. Evidentemente no, es un deporte que necesita mucha técnica y sobre todo profesión física y es completamente anaeróbico, o sea, es decir, se necesita desde el primer minuto tener una profesión física muy buena. Yo supongo que fliparás viendo a Carolina Marín, ¿no? Sí, por supuesto, yo cada vez que hay un partido intento verlo y si lo repiten, pues lo intento ver e incluso a veces analizar esos partidos, donde ha fallado o donde no ha fallado, porque es un partido para gozar. O sea, que es puñetero el volante, ¿no? Que le llamáis el volante de pluma. Es puñetero, es que te engaña cuando está viendo un partido, me parece que se va a ir por ahí, y cara, ahí está la gracia, ¿no? El saberlo controlar y es que dice, no, es que se frena. Sí, bueno, se frena, se frena, pero hay toda una táctica detrás. Es que es muy adictivo ese deporte. Es que hay muchos golpes, es decir, no es un golpe concreto. Bueno, todos los deportes de raqueta tienen sus golpes, evidentemente, ¿no? Pero en badminton hay muchos golpes y estás jugando con una pelota que se llama... No es esa que volea solamente, hay mucha alternativa, ¿no? Y hay muchas alternativas. Yo creo que es un deporte bonito incluso de ver los partidos, porque es atractivo ver como una jugada, están haciendo un rally de puntos de a lo mejor 30 o 40 golpes. En otros deportes de raqueta a lo mejor, por ejemplo, tenis, que a lo mejor solamente con el saque se termina el punto. Aquí en badminton es muy difícil que con el saque se termine el punto. Yo no sé si se puede hablar, no acto para cardíacos, pero cuando veía los partidos de Carolina Marín, cuando se acercaba al final, con los puntos tan largos, que sí, que no, que entra, que se da o salva, que parece que se va afuera. Cuando vas cogiendo el aire, los que somos neófitos en esto, un poquito a la patata se puede dar si estás un poco implicado. Es un poco de esto estresante. Sí, es bastante estresante. Bueno, y de hecho, analíticas que hay de un poco el ritmo cardíaco que se tiene en un partido de badminton es impresionante. Es decir, es jugar por encima a veces de 180, 190 pulsaciones durante todo el partido. De hecho, los raquetazos que a veces pegan parece que va a salir el volante a la grada. Y mucho psicológico. O sea, hasta el recinto es cerrado, ¿no? Bueno, cero la idea que badminton es el deporte de raqueta más rápido que sale la pelota. O sea, sale más de 300 por hora. El volante en el punto de impacto, en el momento que sale. Pero evidentemente, paso tiene esa forma para que se frene, porque si no sería inviable, no se podía jugar. Pero es el deporte de raqueta más rápido que hay. Y la guerra de nervios psicológica, porque hay un momento que el nivel es tan parecido, hay una táctica, pero el mantener los nervios para esos puntos, en voleibol pasa también, es un deporte de mucha precisión, y al final la igualdad de condiciones técnicas es la cabeza la que da ese punto de calidad. Sí, en badminton lo psicológico influye mucho. Es decir, hay veces que llevas tres o cuatro puntos de ventaja y en cuanto fallas uno o dos, te hundes un poco psicológicamente y el contrario reacciona y te coge otra vez o igual al partido. Entonces, muchas veces nos falta eso, sobre todo cuando vemos con chavales pequeños que se hunden en un partido por perder tres puntos. Y muchas veces es intentar ayudarles a decir, por perder tres puntos no pasa nada. O sea, hay que seguir luchando porque igual que has perdido tú tres, los puede perder el contrario. Bueno, ponemos al principio, que es el torneo popular, popular, es decir, para aprender a jugar, para disfrutar este deporte. Un deporte que además se juega en cancha, pero que lo puedes montar en cualquier sitio. Que pones una raqueta de badminton, pones cuatro de esos, o sea, que es un deporte bastante barato y fácil de montar, que lo puedes montar hasta en la playa, si hace falta, en cualquier sitio. Bueno, lo que recordar una vez más, ¿hasta cuándo se pueden apuntar? Pues se pueden apuntar hasta este viernes, que es día 20, a las 7 de la tarde, que es el... No es muy caro, ¿verdad? ¿Eh? No es muy caro. Pues son seis euros, seis euros para... Es que ha hablado antes de la tarjeta de paga y dice... No, vale, se cobra seis euros por poder jugar a dos categorías, con lo cual juegas un mínimo de cuatro partidos, y luego damos a todos una camiseta, damos una bolsa de avituallamiento, damos agua, damos bebida, o sea, creo que hacemos sorteo de cheque regalo para todos los participantes, creo que por el precio no es... Lo de la camiseta de Oife, porque todos los años, Manolo, no está en la camiseta, aunque no participemos, yo no soy mucho de llevar una camiseta, que no has participado, pero nos la trae con todos los años, y aquí tenemos camisetas todos los años. Muchísima suerte, enhorabuena por el trabajo, Pachi, lo dejamos aquí, irás a jugar, por supuesto que tú. Yo iría a ver, porque el Bambinton lo veo. Lo ves, no... No, no, ese no es problema de riñones, que no la vista es lo que me falla. No, eso hay que tener buena vista. Y el volante ya no... Muchas gracias, Manolo. Nos vemos el próximo uno, a ver si podemos contar una pequeña esperanza del Numancia que le ha metido mano a Osasuna en el Sadar. No sé si es mejor ya quitarnos la ilusión o mantener hasta el final. Siempre es bueno pelear. Hasta el final vamos a ver si en Pamplona y en el Sadar podemos traer algo posible. Y sobre todo paz y amor entre aficiones, y no nos rompan lo bonito que tenemos entre el Zaragoza y el Numancia, gente ajena o minoritaria a este gran ambiente que vuelve a ver muchos desvíos en Moncario. Ojalá en Primera División. Buenas noches.